Hágale, 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 hágale marreita, hágale marreita, hágale marreita Amanecí contento Voy a seguirle dando Amanecí contento Hágale, hágale Voy a seguir parrandeando Yo no quiero que sepas Que te he estado llorando Prefiero que te enteré que muy duro Ha estado pasando Y hace tiempo quería ver salir el sol Siento feliz ¡Alcánceme esa por el pelo! ¡Alcánceme! 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 ¡Alcánceme!